Hace un año que volví a la vida, hace un año que él me traicionó, como un enemigo silencioso. Yo, que me guiaba por su intuición, por su pálpito, por su presencia vital, hasta que casi me abandona para siempre. Amigo íntimo que nunca se queja, hasta que, quizá, de tanto maltratarlo, reclama su presencia, se hace físico, doloroso y presente. Mi corazón cansado, el corazón. Ese motor poderoso que dirige la orquesta de tu propia asistencia, a mí casi me lleva a la oscuridad. Cuatro bypass y un año después, estoy aquí para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!